1 y 38 minutos de la madrugada, bienvenidos a esta noche en la que hay que dar una advertencia previa. A mí pocas veces me ha ocurrido que en un libro tenga que decir que, como prologuista, la gente se atenga a las consecuencias e incluso poner una nota que diga que hay material forense que puede dañar la sensibilidad de muchos lectores en este caso. Pero no es, ni por asomo, una exageración gratuita. El libro que tengo entre las manos ahora mismo y su autor, que acaba de llegar de Brasil, yo creo que esta noche nos van a poner los pelos de punta. Los casos que ha recogido Pablo Villarrubia son para... es un decir, que apaguemos casi la radio. Había una serie de historias que todos los que, siendo niños, empezamos con el misterio y teníamos muy dentro del cerebro. Hoy vais a conocerlas en profundidad. Nombres que quizá al gran público no digan nada, pero para nosotros eran tremendamente importantes. Representaban lo extraño, representaban lo imposible, representaban la cara más amarga o más oculta de los misterios. Nombres como Joao Prestes, como Rivalino Mafra da Silva, como Arcesio Bermúdez. Y esta noche, todos los amigos de Milenio, vais a poder conocerlos. De primera mano, con los documentos, con los testimonios. Con una persona que ha viajado hasta cada lugar, remoto, para poder hacerse con los últimos restos de historias que siempre fueron ocultadas. Ah, por cierto, él ha llamado a su trabajo Las luces de la muerte. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la ser. Joao Prestes, Rivalino Mafra, el caso de la presa de Guarapiranga. Que por ese caso tuve yo que poner esa nota de material forense. Santo cielo. ¿A quién tenemos aquí hoy? Pues tenemos, Iker, ante todo, buenas madrugadas. A Pablo Villarrubia Mauso, el ex periodista. Actualmente está preparando su tesis que dentro de un mes va a tener en la Universidad Complutense de Madrid. Que va a ir sobre arqueología y periodismo en España. Además es fotógrafo, investigador. Desde hace 16 años viaja por América Latina, África y Europa en busca de lo insólito y misterioso. Su curiosidad, Iker, lo llevó a seguir la pista de misteriosas muertes y agresiones ocurridas en América del Sur. Y atribuidas a extrañas luces y objetos voladores. Un lujo para nosotros. Porque la radio tiene a veces buenos premios. Como estar hoy aquí, en Penumbra. Estar acompañados de Katia Rocha, de Carmen Porter, por supuesto. Y cómo no, de Juanma Frasquet. Que me ha prometido además que va a poner toda la carne en el asador. Esas músicas. Por cierto, a los amigos de Valladolid ayer que atestabais la sala de la Caja Rural. Mil gracias. Y a esos amigos invidentes que querían venir aquí a ver Milenio. Por supuesto que lo van a ver, nunca mejor dicho. Y lo van a sentir. Y que decían también que Juanma les daba mucho miedo. Y que todos les daban mucho miedo. Pero que no podían apartarse del receptor. Y a los amigos de la carretera que nos encontramos también. A tanta gente, a tanta gente. Gracias. Por cierto, Carmen, antes de... Porque va a ser el único momento suave de la noche. También gracias a la Asociación Profesional Libre de Periodistas y Reporteros de Investigación e Información Especializada. Que nos han concedido el premio al programa más creativo de la radio. Milenio 3 de la cadena SER. Muchísimas gracias amigos, de verdad. Es un placer. Lo recogeremos en la ciudad de Cáceres. Bueno, madre mía, las luces de la muerte. El archivo del misterio, Editoria DAF, cuando el misterio ataca. Y es uno de esos programas, como digo, que a uno le gusta de verdad hacer. Y escuchar. Carmen, 3 libros, ¿no? Claro que sí. Líneas abiertas como siempre en S7640. Palabra clave, Milenio, Espacio y lo que vosotros queráis. Estoy segura que vais a tener muchísimas preguntas sobre los casos que nos va a contar Pablo Villarrubia. Porque de verdad yo he leído el libro y después de leerlo es difícil dormir. 7640, Palabra clave, Milenio, Espacio y lo que queráis. Tres libros de luces, las luces de la muerte. Tendré que decir dentro de poco, Doctor Pablo Villarrubia. ¿Eh, Pablo? Casi, casi. Dentro de un mes o un poco más, creo que sí. Bienvenido hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y un honor ser entrevistado por ti, una persona sensible a estos temas. que conoce de cerca la realidad también de estos casos. Y yo creo la mejor persona para entrevistarme, seguro, ¿eh? Oye, Pablo, porque sabemos que en España también luego hablaremos de eso. Si te parece, hubo casos paralelos, parecidos. Menudo trabajo, de verdad. Felicidades, amigo. Felicidades porque es estremecedor. Los documentos gráficos, de verdad, son increíbles y son muchísimas las historias que uno recordaba de niño. Por ejemplo, luego hablaremos de eso, pero por ejemplo, había una historia de un hombre. ¿Os imagináis ahora mismo, los 1 y 44, un hombre que se ganaba la vida buscando piedras preciosas? Con su familia, absolutamente pobres, y que una especie de luces, parecidas a una cosa ovalada, emitiendo un torbellino de polvo, lo hacían desaparecer delante de su familia. Historias que parecen dignas de la ciencia ficción, pero aquí vamos a ver que tienen informes forenses, que tienen documentos, que tienen investigaciones policiales. Nadie, Pablo, nadie se metía en estos casos. Y te voy a ser sincero, ¿por qué? Porque ocurren en zonas, sobre todo de Brasil, que son peligrosas hoy. También, exactamente, el caso de las máscaras de plomo, uno de los casos que está mencionado en Luces de la Muerte, ocurrió en una región que hoy está tomada por el narcotráfico. Incluso la misma policía de Rio de Janeiro no se atreve a llegar a este lugar, donde hubo dos muertes muy misteriosas, muy semejantes también. También podemos trazar un paralelo con los casos ocurridos aquí en España, de los que ya has tratado en otros programas también. Por ejemplo, Pablo, hay un caso que es trágico y tremendo. Era una noche de carnaval, terminaba el carnaval, era 1946 y había un pescador que se llamaba Joao Prestes Fillo. Era una persona, no es que tuviera conocimiento de casos raros, porque todavía en el mundo no se hablaba de fenómenos aéreos anómalos. Antes de comprobar cómo fue su terrible muerte, este hombre, ¿qué es lo que ve, Pablo? En un lugar sin luz ni agua, ¿no? Míger, este es uno de los casos más escalofriantes que, te digo, mira, ya he cansado, ya lo he repetido tantas veces, he hablado sobre este caso en congresos y tal, y nunca, digamos, toda vez que lo menciono, me entra escalofríos, realmente. La forma solo de pensar cómo murió este hombre, en qué circunstancias, el sufrimiento por el que pasó, hasta varias horas, moribundo, sufriendo en su lecho de muerte, ¿no? Y murió de forma atroz. En 1946, como dices, ¿qué se podía hablar de ovnis en Brasil? Nada. O sea, el término tan siquiera existía. La palabra platillos voladores no había sido forjada todavía por la prensa internacional. Y estamos hablando de Brasil profundo, aunque estuviera cerca de San Paulo. Hasta hoy, Arasarihuama, este nombre tan raro, ¿no? Suena tan raro, Arasarihuama. Es un lugar escondido. Si tú vas ahora a San Paulo, yo estuve en Arasarihuama hace un mes, he vuelto a Iker. Y te contaré después cosas impresionantes, que nuevos casos que han surgido, o bueno, que ya existían, que he descubierto ahora. Pues vas a permitir una cosa, Pablo. Claro. Y la gente no está diciendo, bueno, Iker, ¿por qué le cortas a San Pablo cuando va a contar? Porque quiere empezar por el final, Pablo. Quiere empezar por el final y que tú nos expliques, un hombre que muere así, ¿qué demonios tuvo que ver? En la historia, nos quedó una serie de documentos, que ahora Pablo nos va a aclarar, que, lo dicho, cuando éramos niños, nos sobrecogían. En la profactura de Sao Roque, Aracigo Mides, si no recuerdo mal, y varios integrantes de la policía, narran lo que han visto en una casucha, viendo morir a un hombre. Vamos a recordarlo, Pablo. El pelo, cabeza, ojos y ropa. Camisa de manga corta, pantalón arremangado. Sin sombrero ni zapatos. Al igual que las partes del cuerpo de Prestes, protegidas por la ropa, no presentaban indicios de quemaduras profundas o ligeras, ni de anomalías. Sus ojos estaban dilatados de espanto y excitada la voz. Pero poco después, la escena fue horrible. Viose como las carnes de Prestes tomaron el mismo aspecto que si las hubieran cocido durante muchas horas en agua hirviendo. Empezaron a despegarse de los huesos, cayendo a pedazos de la mandíbula, pecho, brazos, manos, dedos y parte inferior de las piernas y pies. Algunos fragmentos de carne quedaron suspendidos en los tendones que los asistentes no se atrevían a arrancar. Luego, todo se deterioró de forma imprevisible. Tenía al desnudo los dientes y los huesos. Prestes rechazó enérgicamente el agua y alimentos que le ofrecían, pero no pareció experimentar dolor en ningún momento. Se desprendieron la nariz y las orejas, resbalando por el cuerpo hasta el suelo. Era un terrorífico espectro que se dislocaba de mutilación en mutilación. Los ojos, abiertos de terror. Las palabras deformadas en una boca que se desarticulaba. Quedaban solo unos sonidos sin significado. En medio de la confusión general, se cargó lo que quedaba del casi descompuesto cuerpo de Prestes en un carro para conducirlo al hospital más próximo, Santa Casa de Santana de Parnaiva. Seis horas después de la agresión con luz, fue un cadáver lo que regresó a Adakariwama, ya que Prestes murió en el viaje sin poder llegar al hospital. Hasta el último momento salieron de su boca sonidos guturales que no pasaban de los dientes. ¿Acaso continuaba repitiendo su horrorosa historia? La otra realidad. Milenio 3. En la ser. ¿Qué le pasó a este hombre, Pablo? Bueno, Joan Prestes, en aquel día 5 de marzo de 1946, retornaba de pescar, en un río cercano, Arasariwama, entra en su casa, toda su familia, era una noche, una tarde, noche de carnaval, estaba en el pueblo, allí en Arasariwama, se va a preparar, se prepara una comida, va a freír el pescado que había traído, y de pronto, de la ventana, de una de las ventanas, surge como un gran destello, una luz, él dice una luz, un destello, y de pronto este hombre siente que su cuerpo no es el mismo, que su cuerpo siente algo raro, siente, entonces entra en pánico, en ese momento se echa a correr, abre la puerta, y descalzo, corre más de 4, de 3, 4 kilómetros, hasta llegar al centro de este pueblito, de Arasariwama, allí se echa en la cama de la casa de su hermana, y bueno, pasa lo que pasó, o sea, su cuerpo estaba quemado, horriblemente quemado, después descubro, estando ya, hablando con varios testigos, entre ellos, Virgilio, del cual vamos a hablar en un ratito, y Virgilio me cuenta, que fue uno de los testigos, que tenía 92 años, cuando la entrevisto, que le vio morir, que le vio morir, fue uno de los últimos testigos, que estuvo hasta el final, prácticamente, del sufrimiento de Joan Prestes, y me decía, que su cuerpo estaba, terriblemente quemado, principalmente las manos, tenían ya, prácticamente estaban, encorvadas como garras, su rostro también muy quemado, increíblemente su pelo, y todas las partes del cuerpo, que estaban cubiertas, por algún pedazo de tela, de ropa, no presentaban ninguna quemadura, eso era lo más extraño, lo más fantástico del caso. Pero como os he dicho, Pablo Villarrubia, autor de las luces de la muerte, el archivo del misterio, editorialidad, es una persona, que ha acudido a los lugares, a lugares, donde hacía, ahora se cumplen, pues, casi 60 años, de esta historia, no había puesto, casi ningún investigador, el pie allí, y vamos a escuchar, esta noche, sonidos, historias, documentos, de cómo recuerda a la gente, por ejemplo, esa muerte atroz, la prensa regional, en su día, decía algo así como, haz de luz, provoca una muerte atroz, no sabemos, que mató a Joan Prestes, pero tenemos las voces, todavía, de unas personas, que estaban allí, junto a la policía, los médicos, en aquel camastro, quien escuchamos ahora, Pablo, es a Virgilio, ¿no? Virgilio, Aúvez, este hombre, tenía 92 años, desgraciadamente, en el año 2000, murió atropellado, con 90 y tantos, ya 94, 96 años, creo, y fue el último testigo, vivo realmente, de sufrimiento, de Joan Prestes, y que además, me reveló, otro hecho, increíble, que Joan Prestes, algunos meses antes, había sufrido, un ataque, de un boitata, ¿boitata? Boitata, según el lenguaje indígena, tupi guaraní, el boitata, es la serpiente de fuego, él viajaba, montado, en una mula, por las montañas, por las serranías, de la Sierra del Mar, selváticas, cuando de pronto, se vio acosado, por una luz, una esfera luminosa, que se acercó, mucho, se acercó a él, y casi le derribó, de la montaría, del animal. Vamos a escuchar a Virgilio, le está entrevistando, Pablo Villarrubia, en Arasarihuama, siguiendo la pista, de esta muerte atroz, la primera, quizá una de las primeras, de la historia del misterio, escuchamos el momento Pablo, y tú nos vas contando, ¿te parece? Muy bien, perfecto. ¿De qué color estaba, la carne de él? De la picada, torrada, ¿de qué color tenía la piel? y decía que estaba tostada, que estaba medio rojiza, rojiza, avermellado, en portugués, la ropa, la ropa, y no estaba quemada la ropa, nosotros sorprendidos, preguntándole, insistiendo, yo, suena, mi amigo suena, 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 solamente las partes expuestas al aire, estaban quemadas, exactamente, el pelo estaba, o sea, el bigote, no estaba quemado, el cabello tampoco, que recubría la cabeza, después vino la policía, además, policía técnica, que era muy raro en aquellos tiempos, solo por un caso muy excepcional, que podían comparecer, y decían que era una fuerza invisible, el que atacó, que no era una cosa de este mundo, lo que atacó a Joan Prestes. Yo, bueno, no puedo disimular mi admiración personal por Pablo Liria Rubia, y lo comentaba en el prólogo de este libro, que mucha gente me dice, y nos escribe, y gente con toda la buena voluntad, oye, ¿qué hay que hacer para investigar estas cosas? ¿qué hay que, ¿cómo iniciarse? Yo digo, ahora tenéis la respuesta. Este libro es el ejemplo de lo que es reporterismo auténtico de campo, jugándose el tipo, sin bravuconadas publicitarias, sin identidades falsas, jugándose el tipo, de verdad. Muchas preguntas, es impactante el tema, y nuestros amigos nos lo dicen, y preguntas muy interesantes. Carlos de Alicante nos dice, ¿no os parece que estén expuestos a una dosis muy alta de migratoria, microondas? Parece, ¿verdad Pablo? Y vamos a hablar de eso. Sí, sí, qué interesante que hayan planteado esta posibilidad. Es que los oyentes de Milenio, que hacía mucho que no te pasabas por aquí, por tus muchos viajes por Brasil, vais a ver, vas a ver Pablo, que tienen, bueno, ponen el dedo en la llaga siempre. Radioactividad, bueno, sorpresas para la segunda hora. Vamos a ver a científicos, sí, sí, científicos de los de verdad, no de los gritones que hay por ahí, científicos de los de verdad, máxima autoridad de investigación nuclear, e innovación del gobierno de Baleares, doctor Bibilón y Brotat, contándonos eso, casos ovni, como suena, y radioactividad en el cuerpo humano. Creo que vamos a aprender mucho. Julio Alberto González de Vigo nos dice, deberíamos recalcar que en estos casos no hay fraude, ya que existen secuelas físicas. Adelantando un poquito y brevemente Pablo, lo que viene en una hora entera de investigación, porque es que hay partes, actas de defunción, actas policiales. Además, mi amigo Suenaga, Claudio Suenaga, un gran historiador, y también investigador de Fenomeno Omni, consiguió rescatar la acta de defunción de João Prestes, diciendo que la causa de muerte era totalmente desconocida, y que bueno, hay un aspecto también muy interesante, y que no sé si lo comentamos en otras ocasiones, que el cuerpo de João Prestes ha desaparecido. ¿Cómo? Desapareció. El cuerpo, o sea, los restos mortales, desaparecieron en los años 70. Esto me lo... Veintipico años después del caso. Bueno, más, más todavía, fueron 46, fue en los años 70, y aparecieron unos franceses, eso es lo que se rumorea, o lo que cuenta la población de Arasarihuama, que parece que sobornaron a alguna persona del cementerio, y se llevaron los restos mortales. Que llegaste a fotografiar incluso el hueco, donde debían estar esos restos. Exacto, donde debían estar estos restos de João Prestes, y es increíble, y te cuento por qué, porque hay otro paralelo también en Anolaima, allí en Colombia, de cual hablaremos, el caso de Arcesio Bermúdez, que los restos mortales de Arcesio Bermúdez, también desaparecieron. Ahora me has dejado de piedra, ¿eh? Pablo, ahora me has dejado de piedra, porque uno de los casos que seguiremos es el de la guacha asesina, caso de Arcesio Bermúdez, Colombia, santo cielo, y también el cuerpo, ¿tendrá que ver eso con esa visita que le sorprendía a Virgilio, en 92 años, de la policía técnica, que nunca iba para nada y estaba esa noche en el pueblo? Qué curioso, ¿verdad? No sabemos exactamente, de todas formas había un gran interés, que no era habitual, como digo, de la policía por investigar un caso en una región tan apartada, ¿no? Y además hicieron análisis en aquella época, una serie de exámenes y tal, y este material ha desaparecido por completo. Yo estuve en la comisaría de policía de Santana do Parnaiva, que en aquella época llevaba toda esta investigación, y no hay ni rastro de esta documentación. Hubo fotos, se hicieron varios estudios, y se hizo incluso una autopsia, y de esto nada se sabe. José de Burgos nos dice, estoy en una garita de servicio, la noche es cerrada, solo falta que aparezca ahora una luz de esas, tengo los pelos de punta. Hola, soy Luis de Portollano, ¿qué hay de cierto en la misteriosa muerte de Joao Prestes? Por cierto, ¿qué misterios hay por Castilla-La Mancha? ¿Se llama uno de estos? Bueno, de este tipo, por fortuna para los castellanomanchegos, creo que no. José de Estepona nos dice, es un libro escalofriante, ya se lo ha leído. Lo es, lo es. ¿Por qué hay solo en Brasil luces mortales? Nos pregunta Carlos de Manresa. Creo que vamos a quitar esa idea, aunque si es el lugar donde más casos hay, hay otros países, ¿verdad? Guatemala, por ejemplo, el mismo México también. Colombia. Colombia, en este caso, lo que pasa es que en Brasil, por ser un país muy grande, posiblemente se den más casos. Y siempre regiones tan apartadas, ¿no? Siempre regiones apartadas. Hay gente, Carmen, que está pensando, ¿verdad? Experimentos, siempre la gente tiene esa doble conciencia. Bien, lo paranormal por un lado, pero también experimentos de control, experimentos... Mira, lo tengo justo aquí mismo. Jorge de Pamplona, ¿experimentos militares nos dice? En 1946, muy difícil quizás el uso de microondas en una región como Arazariguama. Fíjense que las características, por ejemplo, el tejido no estar quemado, justamente porque no tiene agua, ¿no? Y las microondas actúan sobre materia, digamos, con moléculas de agua. En el caso, el pelo es materia seca, el tejido también, y por eso, posiblemente, no actuaron ahí las microondas, ¿no? Pero sin el cuerpo, o sea, la carne de Joan Prestes, que aunque no la versión inicial que se tenía, es que había caído a trozos el cuerpo, después descubrimos que no, pero que estaba horriblemente quemado, eso era cierto. Horriblemente quemado. Nos marchamos, porque vienen los imágenes informativos. Una hora entera de investigación en vivo, las luces de la muerte, con Pablo Villarrubias. Esperamos. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El archivo del misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta, El enigma nazi de José Lesta, El código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y reyes de Marre y Bueno, y El camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Milenio 3, una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3, Milenio 3, Cadena Ser, pase lo que pase. Milenio 3, 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 Dos y seis minutos, y hacemos un pequeño receso, porque Pablo nos está poniendo los pelos de punta del buen sentido, con la buena investigación, y con los casos que reflejan ese trabajo, las luces de la muerte. Cuando el misterio ataca, y sale una mano en su portada, una mano con sangre, desgraciadamente, estos sucesos de los que casi nadie habla, existen también. Libro editado por Edad, y 7640, palabra Milenio, sorteamos esta noche, tres ejemplares, para todas vuestras preguntas, cuestiones, críticas, comentarios, lo que queráis, sabéis que este es un programa interactivo. Por cierto, hablando del programa interactivo, una mínima nota, antes de que Juanma Frasquet, de nuevo, dé un cambio de tercio, y nos meta de nuevo, en la investigación, tres salidas, muy próximas, Carmen, tres salidas de Milenio, y por favor, porque estamos siendo invadidos de mensajes, que la gente, sobre todo, se ponga en contacto con la cadena SER local, la cadena SER, donde se hacen los sitios, porque ellos estarán organizándolo todo. Carmen, tres salidas de Milenio, mes de octubre, noviembre. La primera de ellas, el 22 de octubre, que nos vamos a Alicante, para hacer, en el Paraninfo, de la Universidad de Alicante, personas que nos quieran acompañar. A ver, apunto aquí, 22 octubre, viernes, Alicante. Alicante, sí. Todos invitados. Un sitio al que yo quiero mucho. Después, una semana después, el viernes, día 29, estaremos en Toledo, Ciudad Mágica, donde las haya. Con muchas sorpresas. Ya diremos el lugar exacto, donde se va a realizar, para que nuestros oyentes, pues vayan a buscar, que las pidan ya, si quieren las invitaciones. Que se pongan en contacto, por lo menos, con la cadena SER en Toledo, y en Alicante. Eso es. Y la última de estas salidas, la tenemos el 5 de noviembre, y nos vamos hasta Vitoria. Ni más ni menos. O sea que, 5 de noviembre Vitoria, 29 de octubre Toledo, 22 de octubre Alicante. Tres salidas, para estar con vosotros, cara a cara, en este vuestro programa, en nuestro programa, porque lo hacemos entre todos. Y dicho esto, hecha esta anotación, Juanma, nos sumergimos, si quieres, de nuevo en eso, la búsqueda de, las luces de la muerte. Por cierto, que Juanma Frasquet, que siempre está más atento que yo, a todas las cosas, porque yo estoy, con todo documentos, legajos, me dice que es verdad, me hace una seña, y me dice, oye, que tenemos un programa especial, el domingo y el martes, no os olvidéis, el domingo, dos horas, misterios del mar. El domingo, de 9 a 11 de la noche, tendremos dos horas, para compartir con todos vosotros, Milenio 3, y el martes, Día de la Hispanidad, un especial de Milenio 3, de 10 a 11 de la noche. Domingo, de 9 a 11 de la noche, y martes, de 10 a 11 de la noche. ¿De 10 a 11 el martes es? Bueno, pues, me dice Juanma, que quiere contaros una cosa, una promoción, que va a estar sonando, de aquí al martes, no podéis perderos esta historia, porque el equipo de producción, de la SER, con las dramatizaciones, ha vuelto a ponerse en marcha. Bueno, yo solo os digo que, que escuchéis. Almirante, hay algo que no me resisto, a preguntarle de nuevo. Usted dirá, Alteza. ¿Cómo se puede tener, un conocimiento tan preciso, de valles, minas, montañas, y ríos, de un lugar, en el que nadie ha estado jamás? Cristóbal Colón, guardaba un secreto, una increíble verdad, que solo algunos han sabido, con el transcurrir de los siglos. Ahora, es el momento de conocer, la otra historia del descubrimiento. Milenio 3, este martes programa especial, de 10 a 11 de la noche, con Iker Jiménez, Cadena SER. 2 y 10, 50 minutos por delante, de investigación pura y dura, Carmen, hablábamos, de una fecha concreta, entre el 4 y el 5 de marzo, del 46, una localidad, y un hombre, ¿no? efectivamente Iker, entre el 4 y el 5 de marzo, de 1946, la localidad, es Aracarayguama, Aracarayguama, como dice Pablo, como es así, estado de Sao Paulo, en Brasil, la víctima, Joao Prestes Filo, edad, 44 años, Joao Prestes Filo, 44 años, y hay más historias, y hay más documentos, acabamos Pablo, diciendo, que los cadáveres, habían desaparecido, y eso sí que nos ha dejado, un poco como, como muy intrigados, queremos aportar, un documento más, a esta investigación, en vivo, el doctor, lo decíamos, Miquel Bibiloni Brotat, va a hablarnos, es una entrevista, que yo hice hace un tiempo, ¿quién es este doctor, Carmen? Él es director general, de innovación, en la consellería, de innovación, y energía, en Mallorca, o sea, la máxima autoridad, del gobierno, de Baleares, sobre asuntos, como la energía nuclear, las radiacciones, que sorprendente, fue recibir su visita, y saber que científicos, de esta auténtica altura, personajes, que bueno, manejan, tanta información, respecto a un mundo, del que nunca se habla, como estas luces de la muerte, que es la energía, el fenómeno nuclear, me hablaba abiertamente, de fenómeno ovni, y hablaba de catálogos concretos, que la propia NASA, ha hecho de fenómenos ovni, de personas, que por su proximidad, a este fenómeno desconocido, han sentido, todo tipo de males, le escuchamos, en algunos casos, y son relativamente pocos, pues parece, que puede haber, algún tipo de radioactividad, sí, bueno, yo me baso, en este catálogo, que ha compilado, el doctor Schoessler, de la NASA, que es bastante, muy interesante, sobre efectos fisiológicos, o presuntos, yo diría presuntos, efectos fisiológicos, del fenómeno ovni, sobre los seres humanos, hay una colección, de casos impresionante, por el hecho, de que hayan ocurrido, en regiones remotas, del planeta, o porque, los científicos, y en especial, los médicos, no le hayan presentado, o no le hayan prestado, mucha atención, en muchas ocasiones, no están muy documentados, lo que sí se puede decir, que, un pequeño porcentaje, de las personas, que hayan estado, en contacto, en, en una relación, de proximidad, con el fenómeno ovni, en algunos casos, presentan, una sintomatología, esto es verdad, pero siempre es un, un número muy pequeño, de las personas, en algunos casos, pues las personas, tienen trastornos, visuales, es decir, una pérdida temporal, de la visión, o del sentido del oído, de la visión, suele ser bastante, típico, como si hubieran estado, expuestos, a una luz muy intensa, en otros casos, pues puede haber, efectos que, tipo náuseas, puede haber vómitos, en otros casos, puede haber, heridas, o quemaduras, en la piel, trastornos en la piel. Hablaban de un hombre, Carmen, John Schoessler, ¿no? Y nos ha sorprendido, a todo el mundo, que alguien de la NASA, pues haya investigado, el fenómeno ovni, de esta manera. Efectivamente, Iker, era un ingeniero, de la NASA, investigó los efectos físicos, sufridos por testigos, en avistamientos, de ovnis, realizó un proyecto, al que llamó, VISIT, en donde se clasificaban, los daños, efectos más frecuentes, sufridos por los abducidos, y se confeccionaba, un retrato robot, de esos seres, que habían sido observados, por los testigos, estudió 130 casos, y realizó un retrato robot, del tipo de entidades, más frecuentes, se trataba de seres, de apariencia humanoide, con una estatura mediana, entre unos 20 metros, cabeza desproporcionadamente grande, ojos también muy grandes, y achinados, piel grisácea, boca y nariz pequeñas, y brazos muy largos. Esto en casos, más cercanos incluso, de lo que estamos hablando, que este doctor, ingeniero de las Nases, investigó. Efectivamente Iker, algunos de ellos, fueron con efectos mortales, en algunos de los casos, para los testigos, de esas luces, de esos ovnis. Bueno, el catálogo de Schoessler, la NASA, y este doctor, máximo representante, de la consejería, de investigación, y de energía, del gobierno de Baleares. Pablo, habla de, efectos visuales, pérdida de oído, imagino que en grados, más profundos de radiación, heridas y quemaduras, preste, sería el caso máximo, de esta historia. Sí, posiblemente, porque, claro, llegó a tal punto, de quemaduras, ya muy profundas, pero hay otros casos, que a lo mejor, ahora me indagarás también, Iker, sobre el caso, de la isla de los cangrejos, que es muy significativo, en cuanto, a heridas, y también, consecuencias futuras, funestas, para sus víctimas. Yo estoy viendo aquí, en tu libro, estoy viendo, en una de las páginas, este otro caso, también ocurrido en Brasil, quizá no tan espectacular, en la forma de muerte, como lo de ese pobre pescador, escena digna de Goya, cayéndoselo en los tendones, casi delante de la gente, pero en la página 46, de tu libro, Pablo, hay una foto terrible, que dice así, Apolinario, Firmino, en coma, y Aureliano, en una foto, de un periódico de Sao Luis, heridas y traumas de por vida, son tres hombres, tres pescadores, heridas y traumas, de por vida, ¿a estos qué les ocurrió, Pablo? Estos tres, que ves en la fotografía, que está en el libro, son los supervivientes, uno de ellos, no está más para contar la historia, ¿no? El fallecido Firmino, fue la, José, perdón, José Correa, José Correa, fue la víctima fatal. Esta historia, y que fue una, quizá de las más impresionantes, de las que he investigado, en Brasil, esto ocurre, en el año 1977, bueno, esto ocurre, en una isla, una isla misteriosa, digamos, tal como Julio Verne diría, una isla, donde ocurren, toda clase de fenómenos, se escuchan, por las noches, lamentaciones, lloros, se ven luces, sobrevolando esta isla, y nadie, nadie se atreve, a llegar hasta ahí, incluso, ¿cómo se llama la isla? La isla de los cangrejos, los cangrejos, en portugués, y fue en esa isla, en que, todo sucedió, en que, estos cuatro hombres, iban en un barco, en el barco Mara Rosa, cuando, están durmiendo ellos, tranquilamente, después de cortar, de talar, troncos de árbol, para llevárselos a, a San Luis do Marañão, en el norte, en la región amazónica brasileña, están, como digo, tranquilamente descansados, cuando, descansando, cuando, a las cinco de la madrugada, se despierta uno de ellos, Apolinario Correia, y se percata, de que algo había ocurrido, con sus compañeros, con su hermano, especialmente, con José Correia, percibe, que este hombre, que estaba dentro, de la centina del barco, estaba durmiendo, en una hamaca, estaba totalmente, desfallecido, le toma, el pulso, y ese hombre, estaba muerto, Apolinario, que era el único, que, en sana conciencia, se podía mover, y estaba, aparentemente sano, verifica, que pasó, con nosotros, compañeros, entonces, se acerca, a su cuñado, Aureliano, y, y este hombre, apenas podía hablar, estaba, tumbado, tirado, en el suelo, presentaba, quemaduras, en varias partes, del cuerpo, quemaduras, de segundo grado, su otro, otro amigo, también, Firmino, o sea, el otro hermano, Firmino, estaba en coma, también, horriblemente quemado, en los hombros, y, en una nalga, desesperado, Apolinario, sin saber, prácticamente, qué hacer, en ese momento, solito, él trata, de conducir, la embarcación, de 15 toneladas, hasta Buen Puerto, hasta San Luis, a más de 80 kilómetros, de distancia, imagínate, la situación, Iker, de este pobre hombre, un pescador, tremendo, asustado, sin saber, qué exactamente, había ocurrido, porque, no había marcas, no había marcas, no había marcas, nada, nada se había quemado, alrededor del barco, la madera, en la playa, donde estaban, ellos, no había, ni una sola marca, de huellas, nada, nada, estos hombres, uno muerto, dos malheridos, en coma, y, bueno, qué pasó, qué pasó, este hombre va hasta San Luis, incluso la policía, sospecha, de que el pobre Apolinario, hubiera tenido parte, en alguna de estas, bueno, en la muerte, incluso en las heridas, incluso le intiman, con violencia, uno de ellos, uno de los policías militares, muy rudo, le pregunta, usted es un maconero, usted es un marijuanero, usted ha matado, y el poco, con un arma, incluso, el íntima, y este pobre Américano, le dice, no, pasó esto, y no pude hacer nada, y vine hasta aquí, con mis hermanos, y mi cuñado, bueno, Isla dos Cangrejos, 1977, qué pasó ahí, nadie sabe exactamente, hasta ahora, hasta hoy, no se ha descubierto, la causa, de la muerte de Firmino, de José Correa, porque Firmino, entró en coma, pasados tantos años, en el año 2000, localizo a Apolinario, Apolinario Correa, en una favela, a las afueras, de San Luis de Marañón, realmente me costó, un poco de trabajo, localizarlo, porque, claro, este hombre no tenía teléfono, una persona humilde, muy pobre, llego a esta favela, estaba afectado, por algo él todavía, y, eso que yo, así que, lo más impresionante, Apolinario, como digo, era la persona, que no había sufrido, nada en aquel momento, no estaba quemado, no, aparentemente estaba sano, cuando llego a su casa, a su chabola, me la encuentro, con la pierna, o sea, prácticamente, tiesa, o un brazo torcido, la mano, me parece izquierda, retorcida, y, hablando, con ciertas dificultades. Habían pasado, un buen puñado de años, pero no podía olvidarlo, y quizá te contó Pablo, historias como las cuentas en el libro, con fotografías y documentos, que esos supervivientes, fueron incluso, hipnotizados, con regresión médica, exactamente, pero, ¿qué pasó? Mi buen amigo, Bob Pratt, uno de los mayores investigadores, del fenómeno OVNI, de Estados Unidos, fue, algunos años, fue, creo que al año siguiente, del suceso, estuvo allí, en San Luis de Marañón, estuvo, también visitó el barco, Mara Rosa, para ver si había algún vestigio, de fuego, o algo que hubiera quemado el barco, ¿no? Porque de esa forma, hombres quemados, además, la centina estaba separada, la parte exterior, por una cortina, o sea, había ni un vestigio, de que un rayo, hubiera penetrado por el barco, de que algo, hubiera, ¿no? embarcación, para quemar estos hombres, nada, ni un solo vestigio, y Bob Pratt, entonces, busca, a un gran, digamos, hipnólogo brasileño, para hacerles una regresión, a estas, los tres supervivientes, del barco, bueno, después de dos, tres sesiones, si no me equivoco, no consiguieron, ni un solo resultado positivo, en otras palabras, el hipnólogo, detecta, que estos hombres, sufrieron un gran impacto emocional, y todo, que tenían en sus mentes, se quedó borrado. La otra realidad, Milenio 3, en la ser. 7640, muchas preguntas, muchas consultas, y muchos sentimientos, que se están removiendo el miedo, porque además, hay tormenta, hay tormenta por España, hay tormenta, encima hoy, madre mía, pues, desde Gijón, nos dicen, hola, en Parabrasil, en los 70, mucha gente fue quemada, por luces de ovni, de ahí se formó, la operación plato. Efectivamente, lo cuenta todo eso, Pablo en su libro. Rubén desde Ciudad Real, en las Hurdes, hay casos similares, como el de Nicolás Sánchez. Sí, luego si queréis, lo recordamos, porque en España, hubo algunos casos, podríamos llamar, entre comillas, paralelos. Rafa de Castellón, ¿podría haber sido consecuencia, de algún tipo de láser? Vamos a escuchar ahora, documentos muy interesantes, que hablan de eso, y científicos, láser. Javi de Lugo, ¿no serán pruebas de armas nuevas, de los mismos gobiernos, en sitios pobres, lejos de la civilización? Cada pregunta del 7640 de nuestros oyentes, abre un abanico infinito, casi de posibilidades, y con ello iremos dentro de unos minutos. Antes de eso, porque Katy está preparando un montón de preguntas, que están haciendo los oyentes, Carmen, hay otro testigo, otra historia, otra persona, impresionante, las cosas que está comentando Pablo, que son parte también de su vida, porque yo os puedo decir simplemente, que quien investiga estas cosas, a veces nos preguntan, ¿cuál es tu caso favorito? Eso es una solemne tontería, habitualmente. ¿Verdad Pablo? Porque quien lo ha investigado de verdad, quien lo ha vivido, quien ha pasado todo tipo de penurias, no solo es el caso lo que sea mejor o peor, hay toda otra historia oculta, ¿cuánto te ha costado llegar hasta allí? ¿Qué clase de casualidades han intervenido en la peripecia para que tú llegues hasta allí? ¿Cuánto te ha costado incluso enterarte de ciertos datos? Y eso hace en que casos que para el público sean mejores o peores, para ti en tu escala no lo sean. Por lo tanto, en el fondo, uno deja partes de su corazón en cada una de estas historias. Vámonos a Colombia, vámonos a Anolaima, vámonos a la historia de Arcesio, vámonos a escuchar una muerte con un nombre concreto. le llamaron guacha asesina y el parte forense decía algo así. Arcesio Bermúdez fallece a las 11.45 minutos en el hospital de Bogotá, tras aparecerle una serie de manchas azules en la piel y presentar alarmante bajada de la temperatura corporal y ausencia total de apetito, palidez extrema, hígado inflamado, vómitos y pulso casi imperceptible. El diagnóstico primario es gastroenteritis aguda. Milenio 3 Yo no sé cómo lo estarán viviendo nuestros amigos, esos amigos con los que como decía antes Carmen nos encontramos por gasolineras, por restaurantes, es increíble y como Carmen y yo ayer por ejemplo de Valladolid a Madrid hablábamos bastante alto la gente por las voces decía tú eres, sois, sí, sí, sí y se hacía una tertulia increíble. Además nos ha escrito ese amigo, del amigo que compartimos bocadillo, que ha probado la tesis de carrera y decía a su hermano te va a dar mala suerte haber conocido a Gíker Jiménez, pues mira, sí al contrario. Hombre, ¿y yo por qué voy a dar mala suerte? A ver, porque como hablas de cosas tan raras. Ah, bueno, bueno, pues ya veis que no es verdad. Enhorabuena doctor, tenemos un amigo más doctor. Pues bueno, esas tertulias, esa sensación yo la tengo ahora mismo en este estudio uno, estoy disfrutando enormemente, espero que vosotros sintáis lo mismo, aunque yo sé que en algunos momentos estas historias, caramba, me estoy imaginando a los amigos que están en guardias, están siendo, bueno, pasando por fábricas, pasando por rutas solitarias, pues para ellos esta descripción, Arcesio Bermúdez, víctima de la guacha asesina, su fotografía es la de un hombre pálido, la de un hombre que está a punto de morir, un hombre de mediana edad y que justamente en 1969 es curioso porque mucha gente lo relacionó poquito antes de que el proyecto Apolo inundara todos los periódicos del mundo, un objeto muy extraño se cruzó en su vida. Aquí también va a haber hipnosis, aquí también va a haber dibujos en trance hipnótico de unos niños, algo vio Arcesio Bermúdez, algo que para su propia familia le costó la vida. Pablo, también te ocupas por supuesto de esta historia, ¿qué pasó en Anolaima? Como tú dices muy bien, en esas fechas la misión Apolo, Apolo 11, se acercaba a la Luna o ya estaba por allí y curiosamente y ahora me acordé en otro caso mencionado también en Luces de la Muerte ocurrido en Brasil en el estado de Goyaz donde hubo un extraño suicidio de un hombre y una mujer también fue por esas fechas y también hubo una implicación en este caso del fenómeno Omni. Pero volviendo a Colombia estaban reunidos ahí en una finca a 60 kilómetros de Bogotá en Anolaima ¿Zona selvática? Una zona semiselvática allí hay una vegetación tupida en toda esa zona y entonces una familia en una finca en una hacienda se dedicaba a pasar una tarde de fin de semana placenteramente comiendo su churrasco lo que fuera y de pronto ven los niños había muchos niños allí del grupo de varias familias ven que una estrella baja del cielo aquello le llama poderosamente la atención era un final de tarde ven que aquella estrella va bajando baja baja hasta tocar una parte de selva unos árboles muy cercanos a donde se encontraba haciendo la barbacoa estos niños corren hasta cierto punto los padres les gritan no, no vayan no vayan los chicos se paran y después uno de los familiares Arcesio Bermúdez 54 años intenta averiguar lo que hay por allí camina en dirección en aquella luz y cuando se acerca para su sorpresa se topa con un objeto a menos de 7 metros de distancia de forma redonda casi ovoide amarillo entre el amarillo y el naranja y en su interior una extraña criatura por cierto no es ningún tipo de broma que ayer regresando en el coche imagino que es un meteoro evidentemente cerca del puente de Guadarrama del túnel de Guadarrama antes de entrar observamos en el vehículo una especie de gigantesca estrella o meteoro que bajaba en vertical si alguien lo ha visto si alguien lo sabe porque imagino que es un fenómeno no ocurre nada extraño pero un fenómeno natural curioso y todo lo cósmico nos interesa por favor escribidnos 7640 porque lo vimos ayer sobre la una de la madrugada si alguien más lo vio siempre es bueno tener más información eso es lo que creyó quizá ver Arcesio Bermúdez pero lo que se encontró incluso y hay un dibujo aquí en tu libro en las luces de la muerte Pablo es eso una especie de cosa ovoide y dentro una figura que creo que no pude identificar parecía una forma humanoide y tenía las piernas separadas y los brazos un poco en cruz ¿qué ocurre entonces? pues Arcesio durante algunos minutos se queda estático viendo este objeto dos metros de diámetro aproximadamente esta criaturita como a través de una ventana o algo semejante como un pequeño hablaba un hombrecito las piernas o la parte inferior del cuerpo en forma de A lo describía él y bueno ve que aquel objeto después asciende se levanta y desaparece ¿no llegó a estar muy lejos? ¿o sí llegó? llegó hasta 7 metros de distancia que no es nada es casi allá atrás la parte del estudio prácticamente tocando el objeto muy bien este hombre regresa a su casa y al día ya en esa misma noche ya presenta unos extraños síntomas presenta una baja temperatura corporal extrañamente gastroenteritis y tiene pesadillas en esa noche no duele bien y a lo largo de una semana este hombre va empeorando 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 y la familia decide ya llevarle una vez por todas al hospital de Bogotá y en ese hospital Pablo los médicos ¿qué se encuentran? ¿piensan que están ante un enfermo más? ¿él les cuenta su historia? recordamos que Prestes cuando está muriendo en el camastro y se está descomponiendo su carne él constantemente repite la luz la luz es decir es algo que se le ha quedado Arcesio relacionaba su enfermedad con esa visión ¿qué ocurría? Arcesio me imagino por el estado deplorable en que se encontraba físico y mental posiblemente sí que contó la historia a uno de los médicos que estaban en el hospital este médico por casualidad era un forofo de la ufología ya entonces y él escribe una carta a la APRO que era una de las mayores instituciones ufológicas de todos los tiempos de Estados Unidos y él escribe a un tal de John Simon contándole el caso que le parecía muy raro y que no le parecía una simple gastroenteritis lo que había afectado y finalmente llevado a la muerte a este pobre hombre y entonces se plantean la hipótesis realmente ufológica a partir de la descripción que les da antes de morir a estos médicos o a este médico en concreto Arcesio Bermúdez y a partir de entonces se plantea esta posibilidad de que Arcesio muere en función de algún tipo de radiación emitida por aquel extraño objeto al que estuvo tan cerca solamente 7 metros o sea de nuevo el fenómeno radiación antes de pasar a Katy y escuchar las preguntas concretas que ahora las dos y media están haciendo los oyentes me gustaría muy brevemente que hay gente que pregunta por qué solo en países vamos a llamarlo así pobres en algunas regiones pobres ocurren estos fenómenos por qué con gente de poca condición cultural no es lo cierto ha habido muchos casos que aparecen en ese cotólogo el doctor Swessler de la NASA que implican una realidad completamente distinta el fenómeno ovni si podemos llamarle ovni no quiere decir extraterrestre sino objeto volante identificado se presenta y no tiene parece ser predilección ni por pobres ni por ricos ni por una raza ni por otra hay un caso en Estados Unidos el caso Cash Landrum que fue realmente célebre y que demostró que personas de alto nivel cultural en un país como Estados Unidos también podían morir a causa de una extraña luz nos lo cuenta el redactor de la revista Año Cero que lo investigó en profundidad Javier García Blanco los testigos principales fueron dos mujeres Betty Cash y Vicky Landrum que pues aquel día de 29 de diciembre del 80 en torno a las 8 y media de la tarde circulaban con su coche en compañía del nieto de Vicky Landrum y pues de repente de improviso apareció un objeto extraño en el horizonte de forma como un diamante y aspecto metálico y que se colocó pues a unos 40 metros de distancia del coche que conducían Betty Cash este diamante se paró ahí en la carretera y ellas decidieron detener el vehículo ante el temor que aquello les producía tenemos por lo tanto un caso más uno de tantos de los que llenan los archivadores de miles de investigadores ovni en todo el mundo durante el último siglo ¿qué lo hace distinto? ¿qué pasó? fue entonces cuando empezaron a sentir un calor terrible una sensación angustiosa y Betty Cash que fue quizás la testigo principal del caso salió del vehículo para observar mejor aquello el niño que era Colby se quedó todo el rato dentro del coche y Vicky Landrum que era la abuela del niño salió tan solo unos dos o tres minutos y fue precisamente Betty Cash que es la persona que estuvo más tiempo fuera la que sufrió peores secuelas físicas aquella misma noche ya comenzó a tener unas terribles náuseas y dolores de cabeza y tuvo que acudir al hospital de la capital de Texas y allí pues la sometieron a una serie de pruebas y se dieron cuenta de que presentaba unas quemaduras bastante graves comenzó a caérsele el pelo de la cabeza a mechones y nos explicaría un cáncer los otros testigos Colby fue quizás el que menos sufrió los efectos porque no salió del coche y quizás eso le proteció de aquello que estaban presenciando aparte de unas terribles pesadillas y incontinencia urinaria pues tan solo tuvo el desagradable efecto secundario de que le creció el vello en partes del cuerpo cuando se trataba tan solo de un niño La otra realidad Milenio 3 en la ser Está por aquí Katia Rocha a la que espero que no se encuentren con ninguna de estas luces de las que habla Pablo Villarrubia porque vamos Pues lo mismo te deseo a ti Imagínate lo que ocurren los mechones de pelo y demás no puede ser Bueno El primer oyente nos pregunta sin ánimo alguno de faltar ¿No es curioso que este fenómeno se dé solo en países en vías de desarrollo? Lo que estábamos comentando es decir ahí tenemos el caso hay países de primer mundo en el que quizás lo que es cierto es que no hay tanta documentación o tantos casos pero los hay Qué valiente Pablo por meterse en esos pueblos pudiendo estar en su tierra natal con sus playas y caipiriñas Chema de Madrid nos dice científicamente Un momento, un momento Katia ¿A qué responderías ahí Pablo? Estamos en un momento de extensión más o menos porque era muy duro lo que contabas ¿Por qué un tipo como tú que puede estar en Brasil que es un país que tiene otros muchos placeres decide hacer esto y si lo puedes contar realmente mejor? Mira, raramente la verdad me echo en una playa me tumbo en una playa en Brasil además me inquieta y además ya estoy preguntando si es que me quedo en una playa pregunto a los vendedores de playas si han visto algo raro en el cielo o por la tierra además De formación profesional Chema de Madrid nos dice científicamente está demostrados casos de que el organismo en determinadas condiciones ambientales produzcan combustión espantánea nos preguntan ¿qué podría ser esto? Todo el equipo he leído hace poco que explotó un ovni en Brasil en Piauí no sé si lo he pronunciado bien ¿sabéis algo más? Sí, conozco la historia he vuelto de allí ahora he hablado con amigos que estuvieron investigando el caso en realidad se trata de un satélite han descubierto incluso son tanques de combustible esféricos de un satélite o sea que el supuesto caso ovni que salió incluso en la prensa en internet es un satélite hay que dejarlo bien claro Oscar de Madrid nos dice ¿os habéis fijado un pequeño detalle? agua siempre hay agua de por medio bueno es que es raro que en un planeta que el 70% es agua no hay agua de por medio no es posible que las grandes potencias probaran nuevas armas en zonas depresivas pobres e ignorantes nos lo cuenta Pietro como este mensaje hay más como por ejemplo no se ven ensayos de armas biológicas con virus artificiales creados por el hombre son armas silenciosas y reales nos lo cuenta María de Segovia y también en esta misma línea desde Santander un oyente nos dice cuando los Estados Unidos invadieron Panamá usaron armas que dejaban a los enemigos fundidos a sus fusiles y por último un mensaje que nos dice un oyente estoy muerto del miedo pero al mismo tiempo intrigado ¿dónde se puede conseguir más información sobre esto? nos lo dice Guillermo de Tompón de Vera y por supuesto se puede conseguir comprando el libro del archivo del misterio las luces de la muerte editado por EDAD cuando el misterio ataca de Pablo Villarrubia perfecto Katia tres sorteamos hoy hablaban nuestros amigos y además Katia nos lo comentaba ¿verdad Carmen? que interés concreto en las claro la audiencia de Milenio ha aprendido también que siempre hay una cara oculta y a veces muy humana en todas estas historias maquinarios pruebas biológicas desconocidas no lo sabemos desde luego una teoría buena serían los lugares apartados el doctor Bibiloni quiere hablarnos casi como una respuesta al oyente precisamente de esto de que en algunos de los casos que ellos han estudiado el arma podría ser ahora ¿qué pinta un arma en el año 46 en Arasarihuamma? sería la pregunta o en las urdes tenemos telepatía en 1917 cuando murió el Colás láser de alta energía hay casos que serían explicables con un láser de alta energía es decir si alguien hubiera apuntado a una persona voluntariamente o involuntariamente con un láser de alta energía pues se podrían se presentarían un tipo de fenómenos que son los de tipo visual es decir ocurriría eso de hecho hoy en día en tecnología militar el láser está a la orden del día y se puede emplear yo no sé si se emplea o no pero me imagino que prototipos existen desde hace toda una serie de años debido a la contaminación radiactiva que recuerde recuerdo uno en Colombia otro en Canadá otro en Inglaterra y otro en Estados Unidos es decir que todo ha ocurrido como si aquella persona hubiera sufrido una dosis significativa de radiación 2 y 39 de Milenio 3 en una investigación en vivo con la ciencia de verdad la que siempre está investigando indagando intentando ir más allá doctor Bibiloni Brotat máximo representante responsable de el departamento de energía e investigación del gobierno de las islas Baleares y que nos habla de eso de láseres de alta energía y de cosas realmente significativas tú pones unos dibujos porque aquí en la historia de Arcesio Bermúdez a la que se refería el doctor Bibiloni hablando de el caso de Colombia este es y yo estoy pasando la página 184 185 Pablo y veo varios dibujos de niños son extraordinariamente parecidos pero estos dibujos se hicieron en hipnosis exactamente después más tarde un miembro de la APRO esta entidad que ya hemos comentado decidió hipnotizar por separado y después en conjunto a los niños que estaban en aquella fiesta aquella tarde fatídica allí en Anonaima y todos coincidían o el dibujo era muy parecido entre ellos de este objeto objeto en forma de ovoide y describiendo bueno con los colores el amarillo naranja y había otro detalle curioso que también lo comento en el libro de que en el aeropuerto de Bogotá un piloto dio parte de que había un objeto luminoso de color amarillo sobrevolando en aquella misma tarde el cielo de Anonaima o sea que estamos hablando de una realidad material que hubo un piloto que detectó que vio este objeto y sobre todo médicos partes policiales hipnosis médica una trama digna de la novela como siempre hablamos que si alguien lo hace en novela diría la gente que fantástico pero esto es periodismo de investigación Pablo incluso antes en lo que era el informativo cuando estaban los compañeros y tú y yo hablábamos al otro lado de la pecera donde estaba Juanma Frasquet pues me decías otra cosa otra cosa inquietante que todos los que investigamos hemos visto hallazgos o zonas arqueológicas en lugares donde han producido estos casos fíjate que eso fue es uno de los detalles que más me intrigan porque ahí en Anolaima justamente debajo donde se posó bueno o estaba flotando este objeto visto por Arcesio existe un templo de los chipchas de un gran cacique de los chipchas que era un pueblo precolombino que habitó gran parte del territorio colombiano en aquellos tiempos antes de Colón y curiosamente se habla que ahí en esas regiones donde hay templos enterrados o tesoros ellos los llaman huacas las huacas es el lugar generalmente protegido por una extraña entidad espiritual que trata justamente de proteger ese tesoro de que no sea robado por huaqueros hay el nombre huaca huaqueros o los saqueadores de tumbas y muchas personas que se atrevieron intentaron saquear estos lugares huyeron despavoridas ante la visión de alguna extraña entidad digamos fantasmal que podría ser un cacique o incluso se habla del niño de oro una entidad también humanoide brillante luminosa de color oro que se le atribuye también poderes extraordinarios y que estaría asociado a lugares donde estarían enterrados objetos de oro que curioso Pablo porque yo mismo también en Cerro Litorco en Argentina he escuchado historias que siempre se repiten luces asentamientos funerarios y allí en Argentina la misma historia que se acaba de contar Pablo se cuenta y le llaman Anchimallín yo comento que Pablo en estas investigaciones revelaba por fin a la luz una serie de imágenes que habían sido bueno imaginadas por los sueños más sueños pesadillas infantiles hay un caso terrorífico y ya sé que esta noche hay varios el de rivalino Mázarra da Silva era una historia que yo por ejemplo había leído hace mucho tiempo y me la imaginaba un golpeiro un buscador de piedras preciosas una familia atormentada una desaparición total una visión previa una noche en la que alguien se cuela alguien o algo incluso dice unas palabras que las recordaremos bueno pues Pablo por fin consigue las fotos de ese lugar ese chamizo incluso las fotos de los hijos las fotos de ese tirachinas que se quedó allí cuando la gente salió despavorida las fotos de una historia creíamos legendaria Rivalino Mázarra es la siguiente víctima de esta historia Carmen efectivamente Iker todo sucede un 20 de agosto en 1962 en Duas Pontes cerca de la ciudad de Diamantina en Brasil como bien has dicho la víctima era Rivalino Mázarra da Silva contaba en esa época con unos 32 años de edad familia pobre buscadores de piedras preciosas que ocurre la noche anterior a la desaparición total es otra de esas historias que está en nuestro inconsciente ¿no Iker? tú muchos de nosotros que dedicamos a misterio hemos leído los libros de Rivera Antonio Rivera recordamos esta historia también escalofriante en este chamizo como has dicho en Duas Pontes Minas Gerais uno de los estados además con máxima afluencia de apariciones de ovnis en todo Brasil y quizás en todo el mundo en esa noche al principio de los años 60 está la familia de Rivalino Mázarra no sé si viudo o separado pero estaba él con sus niños cuatro si no me equivoco cuatro niños y los niños son los que perciben primero algo algo extraño un ruido pero estando en su casa tranquilamente dentro de la casa dentro de la casa durmiendo cada uno en su catre y uno de los niños percibe una sombra que se mueve por el salón o la habitación donde estaba y que era aquello era como un ser en cuatro patas con una especie de tupé o una protuberancia sobre la cabeza y flotando esta silueta se desplaza sin tocar el suelo como digo dentro del ambiente de la casa y oyen a la vez una voz que dicen aquí vive Rivalino Mázarra entonces estos niños se quedan totalmente asustados llaman gritan a su padre cuando el padre llega solo le da tiempo de ver esta sombra ya desapareciendo hacia algún punto desconocido en diversos testimonios los hijos que luego veremos tuvieron que repetir decenas de veces la misma descripción incluso decían que después de las palabras Rivalino Máfra se escuchaba algo como vamos a matarlo un susto de muerte a la mañana siguiente ocurrió algo ocurrió algo que muchas veces el celuloide el cine en otras escenas de ovnis nos ha revelado os imagináis esa esa favela mejor dicho casi subida sobre las lomas de un lugar absolutamente pobre a la mañana siguiente toda esa familia ya como marcada por el misterio observaron unas luces que emitían un torbellino de polvo los hijos ahí se dice incluso que Rivalino comenzó a avanzar hacia la luz rezando escenas que bien pudieran ser así aquí vienen por el noroeste un torbellino de polvo pablo pero pasó no en el cine sino en la realidad ahí está cuando Rivalino se despierta primero bueno primero sale la calle uno de sus hijos de 12 años a la calle en realidad era estaba en una zona rural no había calle es delante de la casa un suelo de arena de tierra y el niño ve dos extraños objetos que se acercan él los comparaba a tatuziños que en portugués equivale al armadillo este animal que tiene una capa digamos un sólido un cascarón sólido y ve uno de ellos totalmente oscuro y otro blanco y negro y presenta como una especie de cola uno de ellos en una extremidad eso parecía algo vivo más que un maquinario exacto pero de apariencia quizá artificial eso sí era artificial pero con movimiento parece que se desplazaban a baja altura merodeaban el lugar daban vueltas y de pronto estos dos objetos se funden en uno solo se fusionan con un estampido y empiezan a formar una especie de torbellino de levantar polvo en ese momento es cuando sale Rivalino Mafra alertado quizás por los gritos de su hijo y observa aquel objeto ya fusionado aquellos que eran originalmente dos y al acercarse este objeto empieza a rodearle y levantar una nube de polvo una nube de arena amarilla que le va encubriendo le va tapando hasta que de pronto desaparece se esfuma completamente en el aire desaparición total decía la prensa en la época tú que pudiste indagar de esta historia porque se habló mucho de esto ¿no Pablo? si te confieso no fui a este lugar está pendiente que yo vaya hasta el sitio de los hechos seguro que voy a descubrir muchas más cosas interesantes pero conseguiste las fotografías de documentación y hablé con el principal investigador la persona que primero estuvo con el hijo de Rivalino Mafra un famoso psiquiatra psicólogo este hombre perteneció a la aeronáutica brasileña estamos hablando de Uvio Brantialeixo al cual tengo un gran respecto es uno de los mayores investigadores de todo el mundo y él incluso me ofreció en exclusiva el informe interrogatorio entre comillas que realizó en aquella época con el niño estamos hablando del año 62 si me equivoco Ulvio le interroga y llega a la conclusión que el niño no miente que el niño estaba además totalmente aterrado las condiciones psicológicas del niño era perfectamente normal pero lógicamente emotivamente estaba muy afectado por el hecho porque estaba muy ligado a su padre de hecho la prensa de época especuló diciendo bueno Rivalino desaparecía un asesinato o lo que fuera un asesinato no había buitres no encontraron o sea no encontraron el cuerpo se planteó de que el padre hubiera abandonado los hijos porque no quería hacerse cargo de ellos pero al revés parece que Rivalino estaba muy ligado a sus hijos le encantaba cuidarlos estar junto con ellos lo que contradice totalmente esa hipótesis de la policía a día de hoy nadie sabe nadie sabe el paradero nadie sabe dónde está Rivalino Mafra el niño desgraciadamente me informa mi amigo Suenaga falleció hace un año dos años aproximadamente que podría ser digamos a lo mejor podría revelar alguna cosa importante hoy en día los otros niños estaban dentro de la casa cuando desaparece Rivalino con lo cual no lo vieron pero sí atestiguaron la aparición de aquella extraña criatura dentro del cuarto de la casa la noche anterior y queda la interrogante ¿qué pasó realmente con Rivalino Mafra? yo decía que las luces de la muerte de Pablo Villarrubia tenía una parte sobre todo en la que había que poner necesariamente el cartel de material forense que puede herir la sensibilidad es el caso de Guarapiranga la ficha breve de este caso Carmen todo ocurre el 29 de septiembre de 1988 a orillas de la presa de Guarapiranga en la periferia de Sao Paulo en Brasil la víctima es Joaquín Sebastián Gonsalves tiene en esa fecha ese 29 de septiembre 53 años escuchamos parte tan solo del terrorífico informe forense que también aparece en estas páginas presa Bivins Guarapiranga 29 de septiembre de 1988 el cadáver ha sido hallado flácido y bien conservado viste únicamente unos calzoncillos y ha sido mutilado por razones desconocidas la parte superior del rostro ha sido desollada los ojos arrancados al igual que una parte de las orejas la lengua y otros músculos bucales entre los dedos de las manos y los pies se encuentran perforaciones circulares de hasta 2 centímetros de diámetro la piel del rostro fue cortada en una sección rectangular y se ha encontrado sobre ella una sustancia negra que no se ha podido identificar bajo las axilas hay dos orificios de 4 centímetros efectuados con un objeto cortante circular y se le ha extirpado el ombligo un caso estremezador que nos dará también para otros programas Pablo porque hablaremos de extrañas mutilaciones animales y humanas una mutilación páginas 160 161 162 163 165 difíciles de describir porque lo que habéis escuchado está en las fotografías la investigadora Encarnación Zapata se encargó de dar a la luz estos informes a Pablo Villarrubia y si te parece Pablo la escuchamos muy brevemente se dio cuenta de que cuando claro cuando lo abrió que no tenía sangre y que estaba totalmente hueco y él se questionaba como una persona puede estar hueca a través de orificios tan pequeños y la boca que la tenía toda recortada los ojos que lo tenía recortado la oreja que la tenía también recortada le habían quitado la parte interna fue categórico eran cortes no eran picaduras no eran cosas de predadores naturales después cuando abrió el cuerpo se dio cuenta que le quedaba una parte de un pulmón y esa parte estaba tan bien seccionada como si hubieran cortado un trazo de mantequilla eso le llamó la atención y dice esa es la impresión que me dio fue de que habían colocado una máquina de 200 HP y le habían hecho una succión le habían retirado todo e incluso yo le pregunté digo pero doctor usted está cierto que ese hombre no se ahogó dice no porque el cuerpo ahogado tiene características que no no hay como dejar de verla dice no tenía ninguna de ellas fotos tremendas del misterio y que nos brinda Pablo Villarrubia digo dignas de pesadilla podría ser otra historia mutilaciones en lugares donde hay observaciones ovni un material gráfico sencillamente impresionante Pablo realmente son fotos muy duras e incluso he leído algún comentario en internet favorable pero diciendo eso que realmente era muy duro y viendo gente que realmente que ha sufrido y te digo una cosa pero esta es la verdad esta es la verdad y a mi me gusta me encanta poder viajar a estos lugares hablar con unas personas y ver en sus ojos sentir directamente o sean las víctimas o los parientes de esas víctimas que sintieron que vivieron eso me hace vivir también me hace sentir sentirme más cercano al prójimo también yo creo que es muy importante la experiencia personal en investigar ese tipo de cosas y tú lo sabes muy bien un hombre desollado vivo hay otros casos que recoges en Guatemala y otros lugares en lugares de actividad total ovni expedientes X que están ahí permanecen olvidados en los archivos forenses y que son parte increíble del misterio como decía Encarnación Zapata la primera que consiguió estos datos parecía decían los doctores que unas maquinarias habían cebado con él no parecían alimañas ni nada por el estilo exacto porque este hombre claro las condiciones en un lugar como la presa Billings en San Paulo lo conozco ese lugar como un pantano encontrar un hombre en esas condiciones tendrías que llevar realmente el equipo quirúrgico para realizar ese tipo de trabajo al contrario de que algunos algunos investigadores dijeron de que hubiera sido resultado de alimañas imposible ya las propias fotos porque hay orificios perfectamente circulares además es muy raro por ejemplo la cara que fue desollada fue levantada toda la piel fue arrancada se ve ahí como una especie de material un material oscuro como algo como un aceite una grasa oscura que en aquel momento no se pudo investigar una pena porque a lo mejor nos podía dar alguna pista mucho más importante esta sustancia negra que recubría el cráneo de la víctima seguro que muchos amigos Pablo están recordando otro programa donde tú estuviste aquí hablando de mutilaciones en Argentina con el ganado si hay algo parecido no lo sabemos dará para mucho más esta historia Carmen, Katia vamos viendo mensajes primero los ganadores si te parece de ese libro las luces de la muerte los tres ganadores han sido desde Penella Valencia nos dice se conocen casos ufológicos en los polos en el norte y el sur en los polos yo no tengo constancia Pablo bueno de apariciones ufológicas en Antártida además el comandante Pericé con el que pude hablar brevemente por teléfono que está muy enfermo de Argentina sí que presenció apariciones de ovnis en la península Antártida que pertenece bueno donde están las bases argentinas el segundo libro de las luces de la muerte para Judith que nos dice yo ayer estuve en la charla en Pucela por cierto fue muy amena para cuando un programa en directo desde aquí desde Valladolid pues cuando nos lo pidan en Valladolid la cadena ser y Quique de Coruña es la tercera persona que se lleva este libro que sabéis sobre el manual cometa de Francia que está relacionado con control y defensa de ovnis agresivos sería otra historia en el libro además habla de informe cometa muy importante escrito por varios oficiales de Francia científicos y militares franceses que prácticamente afirman que existen extraterrestres casi afirman eso en este informe muchos amigos que nos han escrito y que vieron lo mismo que nosotros ayer vimos esa especie de meteoro cayendo no pongas esa cara nos dan una explicación Pablo de Vigo estamos en el máximo de la lluvia de meteoros draconidas lo que visteis fue un bólido de esta lluvia bueno pues soy testigo de un bólido porque un testigo de algo Sergio de Leganés nos dice que hace ruta de Madrid a Benavente y ayer sobre las 12 de la madrugada vio en Guadarrama lo mismo que vosotros pensé que era una estrella fugaz pero demasiado grande es tremendo esto de los oyentes Pablo como van aportando cada cosa cuéntanos Carmen un oyente nos apunta se parece mucho a los supervivientes de Hiroshima y Chernobyl exacto los efectos si ves las fotos de radiacciones y las comparas con las fotos que aparecen en el libro de Pablo te vas a dar cuenta de que el agente energético parece el mismo José Enrique Fuente Vaqueros nos dice que la NASA está más de 150 años adelantada la tecnología civil no podrían ser las apariciones de experimentos bueno un día hablaremos del doctor Persinger lo hemos dejado porque había mucho mucha historia de inducir mecánicamente apariciones y eso es lo que dicen que la tecnología militar siempre va muy por delante de la civil Paco desde Barcelona el OVNI de la escala dos policías sufrieron secuelas uno beneficiosa el otro desarrolló enfermedades cierto cierto el célebre caso OVNI de la escala el último mensaje y Luis nos dice y Luis nos dice que dicen que dicen de estos casos los representantes institucionales de los territorios afectados por estos hechos habitualmente no se pronuncian porque esto siempre queda en el archivo oscuro Pablo compañero que mil gracias por este programa de hoy y por brindarnos todas estas investigaciones en este libro las luces de la muerte que quiere decir para mi el manual del investigador gracias a vosotros principalmente por el profesionalismo que tenéis y poder llevar a toda España y a otros países incluso que ya han escuchado el programa en Francia os han escuchado este tipo de información que a pesar de ser muy dura es muy importante que sepamos que existe algo más allá hasta el domingo un abrazo amigos